Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy Robert y os doy la bienvenida a mi canal de fotografía donde hablamos de lo que más nos gusta, que es hacer fotos, fotos y más fotos. En este caso volvemos con un vídeo de la serie en donde mostramos el trabajo de grandes fotógrafos, fotógrafos clásicos o también fotógrafos actuales como es el caso del fotógrafo de hoy. Y es que a la hora de estudiar, buscar inspiración, encontrar nuevas voces que aporten a nuestra propia visión, creo que uno de los más interesantes que he descubierto en los últimos tiempos es el fotógrafo que os traigo hoy, que no es nada más y nada menos, que el fotógrafo israelí Barry Thalys. Vais a flipar porque a lo largo de las fotografías que os voy a ir poniendo en este vídeo, vais a ver el uso tan exquisito, tan cuidado y tan meticuloso que tiene Barry Thalys en el uso del flash de reportaje. Yo siempre digo lo mismo y la experiencia siempre me ha demostrado que es así. Y es que controlar, aprender, manejar una técnica como es la del flash de reportaje no es el problema. El problema es qué haces con eso, qué haces después de aprender esa técnica, qué creas. Y al final Barry Thalys, que no es fotógrafo de profesión, sino que es editor de vídeo desde hace muchos años, ha aplicado esa técnica del uso de la iluminación artificial mezclada con el uso de la luz natural en muchas ocasiones, la ha llevado a un extremo fantástico. Es un uso fantástico porque todas las fotografías que crea son unas fotografías pictóricas, preciosistas, que saltan de la pantalla o del papel, imagino, para el que las pueda ver, tenga la suerte de ver las impresas, y sorprenden, sorprenden por su dramatismo, su crudeza, su tensión, a veces conflicto, bueno, todas estas cosas que consigue con una técnica que en realidad no es nada complicada, porque básicamente es utilizar el flash directo, fuera de cámara, generalmente, una velocidad de obturación más lenta de lo habitual, para conseguir que todo lo que no esté iluminado directamente por el flash de reportaje va a tener un cierto movimiento, sea porque se está moviendo, porque el fotógrafo incluso pueda mover la cámara en el momento de disparar. Esto se hace con velocidades de un quinceavo, un octavo, un cuarto, va a depender mucho del efecto más o menos bestia de movimiento que quieras conseguir, o de la luz que dispongas. Barritalis, esto, ya digo, lo está haciendo y lo hace de una manera fantástica, sobre todo porque está utilizando una técnica, una forma de explorar la luz y explorar nuevas formas de hacer las cosas, para contarnos su historia, para explorar su visión fotográfica. Esto nos tiene que servir, yo creo, y por eso lo traigo como una buena manera de aprender, porque no quiero decir que tengamos todos que copiar lo que está haciendo Barritalis, sino que nos demos cuenta que hay muchas formas de hacer las cosas. Hay muchas maneras de llevarnos un tema, como por ejemplo es el que aborda Barritalis, ya que es israelí, pues le atrae el tema religioso del mundo de los judíos ortodoxos, muchas veces muy hermético con sus costumbres, celebraciones, etc. Y nos las trae, nos las pone delante de nuestras caras, de nuestros ojos, de una manera totalmente diferente a como la mayoría de fotógrafos lo han podido hacer, a través de este uso de la técnica del flash de reportaje con obturaciones lentas. Creo que las fotografías hablan por sí solas, la combinación que hace Barritalis del uso del flash con obturación lenta, y con unos grandes angulares que consiguen esa inmersión, esa capacidad de meternos en la escena, de vivir y sentir esa tensión, generalmente con esos rostros bien enfocados, bien iluminados, de manera que marcan y que dinamitan totalmente nuestra cabeza a la hora de ver lo que estaba sucediendo ahí. Claro, el hecho de usar grandes angulares también te ofrece una capacidad de sorpresa adicional a la hora de visualizar estas fotos, sobre todo porque al utilizar grandes angulares, cuando metemos un sujeto muy grande en primer plano y tenemos un fondo interesante detrás, todo eso genera una mezcolanza de elementos que casan de una manera, como digo, muy dramática a la hora de transmitir con fuerza y contraste el mensaje de lo que está sucediendo o lo que quiere trasladar en este caso el fotógrafo que es Barritalis. En diferentes entrevistas que he podido leer pone un poquito su forma de trabajar, que es muy común eso, y básicamente lo que hace es siempre caminar muchas horas, intentar siempre no intervenir en lo que ve, en las escenas que ve, siempre intentándose lo más invisible posible para que, digamos, que él no sea el protagonista de lo que está sucediendo, sino que las cosas sucedan delante de su cámara y él pueda retratarlas con la crudeza o naturaleza de la que se está sucediendo todo y siempre investigando, pues, como digo, esta peculiaridad de los judíos ortodoxos, ¿no?, que ha hecho mucho trabajo relacionado con este mundo y que la verdad sorprende. Sorprende porque yo he visto otros trabajos y, sinceramente, el trabajo de Barritalis es abrumador. Yo os pediría que no dejéis de investigar a Barritalis o a cualquiera de los fotógrafos de los que hablamos en este canal porque, como digo, es una manera de inspirarnos, motivarnos y, además, de ver otras formas de hacer las cosas. Muchas veces, al final, tanto yo mismo como seguro que todos vosotros estáis acostumbrados a hacer todo de una misma manera porque os sentís cómodos, etc. Sin embargo, veis como hay otras formas de interpretar la realidad de otro modo, llevando el uso de esas técnicas al propio terreno del fotógrafo. Entonces, al final, todo se basa en encontrar nuestra propia voz. Esto es importante, creo que es interesante y por eso el trabajo de Barritalis, aparte de lo bueno que es y lo que se aprecia, realmente creo que como fotógrafos que seguimos caminando por el viaje este, que es la fotografía, que no deja de ser un maratón con ciertos obstáculos en el camino, nos ayude a saltarlos o sobrellevarlos de una manera que siempre estemos avanzando y, sobre todo, creando cosas nuevas. Espero, por supuesto, vuestras opiniones, espero tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué te ha parecido Barritalis? ¿Cómo lo ves? ¿Te ha aportado? ¿No te ha aportado? Bueno, cualquier opinión será recibida en la caja de comentarios. Y, por supuesto, os animo a que me sigáis en mi perfil de Instagram en arroba robertomasf con mis fotos y también, si queréis apoyar al canal en robertomasfoto.com, ahí tendréis el calendario de talleres que se están realizando en diferentes lugares y también, si lo decidís y os parece bien, adquirir mis cursos online y mi libro, mi libro de fotografía caótica. Por lo de pronto, nos vemos en otro vídeo, nos vemos en este canal. Hasta pronto, seguid bien. Chao, chao. Chao, chao.